¡Gracias por ver el video! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡Puede ser! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! ¡Busca un compañero! ¡Saque desde la banda! ¡Avanza! ¡Se viene por el costado! ¡Puede venir al centro! ¡Cardona! ¡No! ¡Muy flojo el pase! ¡Salvio! ¡Desborda por el lateral! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Salazar! ¡Soscar Romero! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡No pudo salir a tiempo! ¡Posición adelantada! La idea era buenísima, pero le faltó timing. La paciencia es un factor clave a la hora de evitar el fuera de juego. ¡La recibe Zárate! ¡Está solo! ¡Marcone! ¡Cardona! ¡Buen envío para él! ¡Se la saca de encima! ¡Comete una infracción! ¡Esta va a quedar en manos del arquero! ¡Nadie le sigue la jugada! ¡Nadie lo apoya! ¡El balón cruza la línea! ¡Es lateral! ¡Conduce pegado a la línea! ¡Puede meter la pelota larga! ¡La tira lejos de su campo! ¡Estamos promediando la primera etapa! ¡Sin goles por ahora! ¡Así le están marcando la infracción! ¡Y un corte fenomenal! ¡Se la juega solo por el medio! ¡Atención que puede convertir! ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! ¡Y con este gol! ¡Oscar Romero! ¡Le saca la pelota y corta la jugada! ¡La recupera! ¡El árbitro mira el reloj! ¡Nosotros también lo miramos! ¿Qué marca el reloj? ¡El reloj marca cuarent... ¡Ya estamos viviendo! ¡Sintiendo y disfrutando! ¡Los segundos 45 minutos! ¡Soscar Romero! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Y levanta la pelota! ¡Se la juega solo por el medio! ¡Busca un compañero! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡Puede ser! ¡Se mete en el área! ¡Puede estar el gol! ¡Salazar! ¡La tiene Rodríguez! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Se mete con todo por el medio! ¡Va con todo por la derecha! ¡Desborda por el lateral! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Le pegó al arco! ¡La intención fue buena! ¡No la pudo concretar como debía! Tiene un instinto tremendo Rodo. Ni siquiera le hace falta mirar hacia el arco. Siempre sabe dónde está ubicado. Esta vez no pudo ser. Pero de todas formas fue una excelente jugada. Sin problemas. Contiene el arquero. Rodríguez. Restan 15 minutos para el final. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Chance clara de gol. Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. ¡Va! ¡Ay, tiro libre, amigos del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! Pasó muy bien. Y levanta la pelota. Romero. Se mete con todo por el medio. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. ¡Linda oportunidad! ¡Ay, penal! ¡Clarísimo! Penal que marca correctamente el árbitro. Señoras, señores. El árbitro está marcando el punto del penal. Y para mí... ¡Gol! 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 Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. ¡Gol! ¡Gol!